Estamos en nuestro espacio testimonios de personas recuperadas de COVID-19. Yo soy Tony Sanmerón, le doy la más cordial bienvenida a la señal de Cancún Channel. Estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo y agradezco infinitamente su paciencia y su disponibilidad para estar con nosotros del otro lado de la pantalla a Sergio González Duviera, empresario y presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Cancún. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Tony, gusto de saludarte. Gracias a ti por la paciencia porque no soy muy bueno con la tecnología y nos costó un poco de trabajo conectarnos, pero bueno, finalmente aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está el link, ya estamos en vivo para que se puedan conectar inmediatamente. Sé que hemos visto en tu Facebook muchas felicitaciones, muchas bendiciones y has narrado una historia y una experiencia de verdad que me ha impresionado y me ha conmovido hasta las fibras más sensibles de mi ser con esta historia que titulaste es un viaje para expulsar al demonio. Realmente has vuelto a la vida. Cuéntanos esta experiencia que has vivido con el COVID-19. Pues sí, yo creo que sí, volví a la vida, es un hecho, gracias a Dios que estoy aquí, lo puedo contar. Bueno, empezaría por el principio, decirte que, y un poco el mensaje quizá para quienes nos ven, es que es que es real que sí, que existe el coronavirus para quienes lo dudan, para quienes dudan del uso de la, de la mascarilla o del cubrebocas y de su utilidad, y para quienes dudan de que la sana distancia es realmente, y el quedarte en casa es algo que te puede salvar la vida. Nosotros en la familia estuvimos prácticamente tres meses, mis hijos y yo nos aislamos desde el mes de marzo hasta el 21 de junio, fueron, desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio, fueron tres meses de estar prácticamente sin contacto, yo menos que nadie, porque yo tenía diabetes, entonces tenía mucho miedo de contraer la enfermedad, porque sabía los riesgos, pues yo estuve prácticamente encerrado en mi casa durante tres meses, pedía todo a domicilio, el súper, la farmacia, etcétera, pero el día del padre cometimos el error de hacer una reunión familiar, y no solamente fue por el día del padre, sino ese día mi madre cumplía 79 años, y a mí se me hacía muy feo que pasara desapercibido, entonces hicimos una reunioncita familiar, nos reunimos ocho de la familia, tres de mis hijos, de mis cuatro hijos, tres estuvieron en la casa con sus parejas, mi novia, Alicia Ríos, que yo espero ya esté conectada y nos esté viendo, mi madre, nos reunimos en casa, y bueno, para no hacerte el cuento largo, nos contagiamos todos. Los ocho. El vino de fuera, alguno de mis hijos, no digo que irresponsablemente, porque ellos se habían cuidado también, pero recordarás que a partir del ocho de junio, los hoteleros anunciaron que se abría parcialmente la zona hotelera, los hoteles concretamente, que empezaban a trabajar, todos mis hijos empezaron a tener algunas reuniones de trabajo, y alguno de los tres que estuvo aquí en la casa seguramente era portador, no sabemos quién ni cómo, pero el caso es que nos contagiamos, y de ocho personas que hubo en mi casa, siete nos contagiamos, afortunadamente, gracias a Dios, mi madre no fue, no se contagió, y lo agradezco todavía, porque pues ella es una persona mayor, y quién sabe si lo hubiera librado, nos contagiamos todos, y yo fui el que llevó la peor parte, justamente por la diabetes, por la, el sobrepeso que yo tenía, y bueno, pues, lo pasamos muy mal, todos mis hijos se medicaron, todos tomamos el mismo tratamiento, y todos salieron en más o menos una semana, unos más mal que otros, pero todos la libraron, Alicia también, mi novia, este, la libró en una semana, ella fue de las que le fue mejor, y yo, pues, los síntomas que tenía era debilidad, decaimiento, me sentía muy mal, y al final sentía que no, que no podía respirar, hasta que uno de mis hijos vino a la casa con el, con el oxímetro, yo, la verdad, confieso que no creía mucho en el uso del oxímetro, porque me parecía que era de uso médico, nada más, no casero, pero, pues, mi hijo me demostró que sí tenía utilidad, me lo puso, y estaba saturando oxígeno 87, 88%, lo cual ya es grave, no debes de bajar de, de 90% tus valores, de estar en 92% ya es de preocuparse, yo estaba en 87, 88, entonces me dijeron, ya ni la pienses, no seas necio y vete al hospital, pues, bueno, me llevaron al hospital, me internaron en Playa Mer, el sábado 4 de julio, como a las 10 de la noche, y ya no salí, me metieron en terapia intensiva, me hicieron un montón de pruebas, de análisis, me hicieron una tomografía, los pulmones se veían muy mal, y alrededor de las 2 de la mañana me, ya me instalaron en una, en un cuarto normal, de ese hospital, y bueno, ahí pasé los primeros días, mi oxigenación fue a la baja, los primeros 4 o 5 días, no recuerdo muchas cosas, lo que sí recuerdo es que como por el cuarto, quinto día, quizá a media semana, creo que sería el jueves, como el jueves 6, 7 de julio, por ahí, los doctores me informaron a mí, y a mí sí, a mi hijo Sergio, que es el que estaba ahí todo el tiempo más pendiente, Lester también estaba ahí, los doctores dijeron que seguramente me tenían que intubar, ya estaba la oxigenación como en 60%, y dadas mis condiciones preexistentes, el tema de la diabetes, el sobrepeso, y la hipertensión, pues el riesgo era muy alto, y las posibilidades de sobrevivir muy bajas, que me daban un 10% de vida. Sergio, en ese momento. Creo que ya creo que ya no te escucho, Tony, tú me escuchas bien. Sí, yo te escucho perfectamente. En ese momento. Bueno, yo no te escucho, luego vemos si recupero tu audio, pero si tú me escuchas, pues seguimos así. Ok, correcto. Yo ya no te, ya perdí tu audio, luego vemos, pero si me escuchas, yo sigo. Sí, quería hacerte unas preguntas nada más para ir como con pausa. Yo sé que la verdad tu historia la he leído y me la han compartido varias veces. No te estoy escuchando. Ok, adelante. No te estoy escuchando, pero bueno, si quieres continúo un poco mi relato, y si quieres hacer alguna pregunta, pues levantas la mano y vemos cómo resolvemos el tema del audio. Pero bueno, te cuento que los doctores me dijeron que me iban a intubar, y pues sentí mucho miedo, porque yo ya sabía que intubarte significa casi la muerte, no para todos los pacientes, pero para alguien en mi condición, sí significaba eso, así que. Claro. Pues pedí el teléfono y me despedí de mis hijos, quise hablar con todos, hablé con los cuatro, pues fue un momento triste, a Sergio le di instrucciones y le dije prácticamente lo que tenía que hacer, pues con mi testamento y mi legado, etcétera. Fue un momento duro, y de ahí pues ya me pasaron a terapia intensiva, y no recuerdo más, no recuerdo más nada. Me intubaron y entré en coma inducido, y según me, ya todo lo demás me lo contaban mis hijos, estuve en coma como once días, me parece. Y a partir de ahí, pues viene esa historia que tú leíste en Facebook, que yo escribí, y que es un poco sorprendente para mucha gente, porque por lo que he leído y he visto en otras entrevistas, me dicen que hay personas que están en coma y no recuerdan absolutamente nada, o sea, entran en un sueño profundo, y no recuerdan tener sueños, ni alucinaciones, ni nada. Algunos sí, pero yo no he conocido a nadie todavía, y al parecer, pues yo tuve estos sueños que los tengo claramente en la mente, o sea, lo recuerdo perfectamente, cada detalle, con colores, con todo, lo recuerdo muy bien. Y la segunda cosa sorprendente es que, es que lo recuerdo perfectamente. Es sorprendente el que haya soñado, al parecer, y lo segundo es que lo recuerde, y por eso lo escribí, porque mis hijos me dijeron, papá, tienes que escribir esto, este, porque además la historia es muy interesante, y ahorita, si hay tiempo y si tú quieres, les cuento un poco de esa historia que escribí, y luego pues tú la puedes compartir, ¿no? A ver si resolvemos el audio, porque veo que me quieres preguntar, y yo no te oigo nada. ¿Ya me escuchas así? No, déjame ver si es mi celular, pero creo que no. Es celular, porque aquí en el, en el, en el, aquí en la transmisión se escucha bien que te estoy preguntando, pero tú no me escuchas, realmente. No, no te escucho, y ahora sí, no es mi tecnología, ni mi celular, ni mi inutilidad, este producto de mi edad, es algo de tu lado, porque yo ya hice todo bien. Este, así que no sé cómo vamos a hacer con las preguntas. Adelante, continúa. Bueno, te cuento parte de la historia, si te parece. Sí, adelante. Este, bueno, según esta, según esta historia fantasiosa, este, yo me fui con Alice a Macao. Hay algunas historias previas que viví en Cancún, donde según yo fui en unas lanchas con uno de mis hijos, a un lugar donde había un brujo a que me sacaban del demonio, con unos mariscos, y en fin, y son historias cortas, todas ligadas, y finalmente terminé en Macao. No me preguntes por qué Macao, pero según yo fui a Macao, y lo que tenía en mente es que según yo iba que me sacaban el demonio. Para mí el demonio, pues era el COVID. Claro. Y recuerdo haber hablado con mi doctor, el director del hospital Tlayamed, que es mi amigo, el doctor Sergio Cardoso, y le hablaba por teléfono, le decía, doctor, este, estoy en Macao, y me dice, ¿qué haces ahí? Dije, pues vengo a que me saquen el demonio, me dijo, ¿y a qué vas ahí? Si yo te curé de eso. Dije, es que quiero estar seguro, doctor. Y entonces estuve ahí, llegué a un hotel de lujo, y ahí me instalaron en una cama flotante, y había un chino que manejaba la cama, y para mí era un trauma, porque me amarraban, y me ponían boca abajo en esta cama, y era muy incómodo. Yo creo que la sensación de estar boca abajo y estar amarrado era algo que yo estaba viviendo en el hospital de alguna manera, ahora trato de relacionar las cosas, ¿no? Y bueno, de estar boca abajo en esa cama, donde pasé una noche viendo alucinaciones, viendo monitos que brincaban y que bailaban, animalitos, instrumentos musicales, y yo veía desde la cama que flotaba, que tenía alrededor como una reja de bambú, yo veía a Alice y a mi madre, que había aparecido en escena allá, yo las veía como bailando en la playa, y me veían de lejos con algo de nostalgia, y yo quería abrazarlas, pero no podía salir de esa cama en la que estaba enjaulado, amarrado, y boca abajo, y un chino no me dejaba salir de ahí. Y bueno, de ahí de esa cama pasé a otra escena, donde estaba en una silla, también amarrado, y una almohada muy pesada, la sentía sobre el pecho, y no me dejaba respirar, me asfixiaba con esta almohada, pesada, y resulta que al final la almohada no era una almohada, sino era el chino otra vez. No sé qué significaría el chino, pero el otro día mi amigo Roberto Sintrón, que es muy bueno para analizar sueños, me dijo que el chino era el COVID, le dije que si no funciona bien la ocupación en el Flamingo, ponga un letrero que diga, se analizan sueños, lo hace muy bien. Y bueno, me dijo otras cosas de mi sueño que son interesantes, luego le pregunto a él qué opina. Y bueno, de ahí de esta silla, este, luego me llevaron a una limusina donde un chino, un gran jefe que parecía como jefe de la mafia, también me aplastaba con su humanidad, y yo no podía respirar, me daban vueltas por toda la ciudad, lo tengo todo claramente en la mente, pasajes de la ciudad, en fin, veía de lejos un restaurante de lujo, donde estaba cenando Alice con mi cuñada que aparecía ahí en escena, y una amiga mía española, Gamalia, y otras personas que no sé cómo habían llegado ahí, y en fin, terminaba en un establo donde me iban a botar, donde yo olía caballos, y ahí estaba el chino, que todo el tiempo estaba junto de mí, siempre me tenía amarrado, no podía respirar, yo le decía, chino, suéltame, ya me salió el demonio, ya estoy curado, llévame con mis seres queridos, y el chino me decía, mañana, y mañana, y mañana, pasaba una noche terrible, amarrado, yo me quería soltar, y no, no podía, porque estaba amarrado de las dos manos, todo el tiempo amarrado, ya no hubo cabajo, pero el tema de estar amarrado es algo que recuerdo muy bien, finalmente, en la madrugada, él accedía a llevarme, me desamarraba, me vendaba los ojos, me llevaba afuera, y yo oía un ruido de un caballo, y pues eso me reconfortaba un poco, suponía que a caballo me iba a llevar hasta el hotel, donde estaba mi madre y Alice, pero no, se estaba burlando de mí, finalmente me sentí, me di cuenta que no me iba a llevar nunca, que me iban a abandonar ahí, y finalmente aparecía yo abandonado en una choza, donde había unas personas que olían a marihuana, y me botaban ahí, y yo asumía que estas personas les habían pagado para deshacerse de mí, y yo intuía claramente que me querían matar, entonces les rogaba que no me mataran, y les ofrecían 90 mil pesos por no, por no matarme, y llevarme a donde estaba mi gente, y que llegando al hotel, yo ahí les pagarían efectivo, yo recordaba que tenía mi tarjeta de débito, y que con ella podría ser un cajero, imagínate qué locura, sacar dinero en efectivo y pagarles a estos marihuanas, en el establo estaba mi hijo, que había aparecido en escena, mi hijo Lester, es el mayor, y él junto con Sergio fueron los dos que se estuvieron ocupando de ir al hospital, de hablar con los doctores, y que hicieron muchas cosas por mí, ya te platicaré un poquito de eso. Qué lástima que no pueda escucharte, porque claro que me encantaría escuchar tus preguntas, pero bueno, ya casi termino con la historia que la he hecho breve, después quienes quieran leerla, tú les podrás compartir el link en tus redes, porque tú ya tienes la historia, ¿no? Pero bueno, de manera breve, lo último que recuerdo de ese sueño, es que me dejaron botado en la arena, por alguna razón no culminaron el viaje hasta el hotel de estos marihuanos, se les descompuso el auto o algo, y yo aparecí tirado en la arena, muriéndome de frío, y me recogieron alguien y me llevaron a un hospital, y ese hospital, después descubrí que resultó ser el hospital Playa Med, de Cancún, pero en mis sueños era un hospital que estaba en Macao, o en algún lugar de Macao, y que yo escuchaba las conversaciones de los doctores, y decían que yo tenía los pulmones llenos de arena, y de otros minerales, y que me tenían que extraer la arena, y que estaba muy, estaba muy grave, y que me tenían que entubar, y eso yo lo escuchaba claramente, y finalmente un doctor me decía que me iban a entubar, me entubaban, yo estaba consciente de todo, la pasaba muy mal en el hospital, rezaba por volver a ver a mi gente, finalmente un doctor llegaba y me decía que ya me iban a desentubar, me desentubaba, yo estaba consciente de cómo me quitaba el tubo, y una pelota, y una sonda, lo cual, yo no sé si pasó o no pasó, de hecho, quiero preguntarle a los doctores cómo es el procedimiento para desentubarte, a ver si se parece a lo que yo imaginé, a lo mejor no tiene nada que ver. Recuerdo un doctor que me regañaba mucho, me decía que tenía que toser, para reflejar las flemas, en fin, y tampoco sé si esa conversación existió o no. El caso es que cuando desperté de mi sueño, y desperté en el hospital, empecé a hablar con los enfermeros, yo creo que creían que estaba loco, porque yo les decía, les contaba que los marihuanos me habían dejado botar en la arena, que por eso estaba ahí en el hospital, y el enfermero que me atendía solo se reía de mí, ¿no? Mi sorpresa fue cuando un mañana abrí los ojos y en la puerta del cuarto estaba mi hijo Sergio, y casi lloré de la emoción al verlo, y mi primera gran duda fue si le habían pagado el dinero a los marihuanos, y si mi hijo Lester estaba bien, y él no sabía de qué le hablaba, pero me dijo, no te preocupes, papá, todo está bajo control. Le dije, pero debo algo, debo un dinero, me dijo, tú no te preocupes, papi, ¿confías en mí? Le dije, sí, absolutamente, bueno, entonces, no te preocupes ya, todo está bajo control, no puedo hablar más contigo hoy, porque no me dejan, pero mañana te vengo a ver. Pues bueno, lloré un poco de emoción de ver a mi hijo, y me quedé muy intrigado de hacerle más preguntas, quería saber dónde estaba mi cartera, qué había pasado con Alice, dónde estaba mi mamá, cómo había llegado él ahí en avión, o qué, y cómo le habían pagado a los marihuanos, ¿no? Y estaba ahí en el hospital, ya estaba consciente, solo que no sabía que estaba en el hospital Tlayamed de Cancún, hasta que al ver la covisita, el cobertor con el que te tapas decía, grupo Tlayamed, entonces dije, no puede ser, estos grupos tan grandes, que están enmarcados, qué locura, ¿no? No lo podía creer, y bueno, pues, en la noche de ese día, que me estuve tan angustiado, quise hablar otra vez con mi hijo Sergio para pedirle que viniera a verme al día siguiente, y logré que la enfermera lo localizara por teléfono, me habló, le dije, hijo, no me abandones, ven por favor a verme mañana, me dijo, claro, papá, ¿cómo te voy a abandonar? Mañana estoy ahí, y luego le dije, por favor, llámale a Alice y dile que me hable por teléfono, entonces la localizó, y Alice me habló, y fue una emoción verla porque fue videollamada, y hablamos, le dije que la quería mucho, recuerdo que le dije que hasta me quería casar con ella, este, lo cual espero lograr algún día, y, y, bueno, lloramos, le dije, estaba muy feliz, y después de que colgamos, ella me mandó una canción, que decimos que es nuestra canción, una canción en italiano, bueno, me la mandó la versión en español, todo gracias a la enfermera que nos prestó su celular, pero yo te juro, yo creía que todo esto era una larga distancia, desde Cancún hasta Macao, o algún lugar, yo estaba en algún hospital de algún sitio del mundo, pero, pero no era Cancún, y pues estaba en un error, porque todo eso era Cancún, y, bueno, finalmente, al día siguiente llegó mi hijo, y le empecé a contar mi historia, y solo se empezó a reír, y me dijo, papá, tú nunca fuiste a ningún lado, nunca saliste del hospital desde el 4 de julio que te, que te internamos, le dije, no puede ser, me dijo, no, ese fue un viajesote que te echaste producto de los fármacos que te dieron aquí, y este, ese es el poder de las, de los fármacos que te dieron, estás sorprendente, tu historia, tienes que escribirla, pero no es real. Me quedé impresionado, mientras él me decía eso, el enfermero se estaba riendo de mí, me dijo, ya ve, don Sergio, como era mentira, me dijo, ya me estaba usted asustando, porque yo veo que usted está mejorando, y decía todas esas incoherencias, decía, te está volviendo loco, don Sergio, ¿no? Este, bueno, pues, por eso es que decidí escribirla, y es lo que tú leíste en Facebook, y ya me hicieron favor de publicarla también en algunos medios, porque pues es una historia que es fantasiosa, pero no deja de ser sorprendente, y lo sorprendente es que la pueda yo recordar, como la recuerdo, al pie de la letra, y con gelos y señales recuerdo cada detalle, ¿no? Y bueno, pues, después mi hijo y yo nos nos abrazamos, este, le di gracias a Dios por estar vivo, y pues ha sido un milagro, el otro día hablé por teléfono con el neumólogo del hospital general, el director general de neumología, que también estuvo asesorando a mis hijos, tanto a Sergio como a Lester, y me dijo, don Sergio, el caso de ustedes es un caso de los pocos en el mundo, sí, claro que hay muchos pacientes que se salvan siendo entubados, pero no con el cuadro que yo tenía, de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso, etcétera, ya no tengo sobrepeso, bajé dieciocho kilos, este, ahora me tengo que cuidar para mantenerme así, también bajaron mis niveles de azúcar, la diabetes, no es que se haya ido, pero al parecer está muy controlada el azúcar, y la presión, no sé, no me la he checado, pero sigo tomando mis medicinas para la presión, así que Tony, pues estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con Dios, con Alice, que estuvo pendiente, con mi madre, que estuvo rezando todo el tiempo, y por supuesto con mis hijos, con los cuatro, pero muy especialmente con Lester y Sergio que estuvieron ahí, todos los días iban a verme, todos los días hablaron con los doctores, me han contado todas las las dificultades que tuvieron, lo que sufrieron, lo que lloraron, lo que estuvieron ahí, y como fueron, accedieron a unos medicamentos muy complicados, consiguieron un medicamento muy difícil de conseguir, muy costoso, los doctores no me lo querían poner porque no está aprobado todavía, aprobado por la FDA. ¿Quieres escuchar para ver qué medicamento es? A ver, ¿cómo hacemos para escucharte, Tony? ¿Qué puedo hacer? Hazme señas o algo. Ya había logrado escucharte, déjame ver si me conecto y me desconecto. Es que la verdad es una historia sorprendente, no tengo mucho que preguntarte, simplemente comentar que así como lo estás narrando, lo leí y otra vez vuelvo a sentir esa sensación de que vuelves a la vida, pues, o sea, me llegó, como te dije, a las fibras más sensibles de mi ser. Ahí te escucho, eh, padrísimo. Ah, ya me escuchas, ves que es tu celular, es tu tecnología, y nosotros sufriendo por acá. Me da gusto. Ya te escucho. Me da gusto que me escuches, que lo que estoy comentando, Sergio, es que realmente cuando leí la historia, y hoy lo vuelves a comentar, me vuelve a vibrar mi ser en esa historia increíble de vida que hoy estás aquí, compartiéndola, y pues que me llena de emoción. Pues sí, este, digo, lo más emocionante es que estoy vivo, ¿no? Es lo más importante de todo. Este, la historia es lo de menos, es una fantasía, producto de las drogas, de los fármacos. Ese fármaco que me dieron, se escucha cortado. Alucinaciones graves, ¿no? Sí, alucinaciones, este, ya cuando estaba en el hospital consciente, aún así, por las noches, intentaba dormir y al cerrar los ojos tenía visiones de todo tipo, y para no tenerlas tenía que abrir los ojos. Abría los ojos y veía, pues, las instalaciones de la habitación, pero si cerraba los ojos, nuevamente tenía visiones, y eso es por todos los medicamentos que te dan para, pues, imagínate tener sedado a alguien 12 días y alguien de mi peso, yo pesaba 115 kilos, entonces, te tienen que dar medicamento como para dormir un caballo, y todo eso, pues, te genera este tipo de alucinaciones, y hasta la fecha ya no tengo alucinaciones, ni sueños, ni pesadillas, pero lo que tengo ahora es un problema para dormir, no duermo en las noches casi, porque tengo un desajuste del sueño, y mi organismo se está apenas adaptando, tengo algunas secuelas todavía del COVID, tengo los labios dormidos del lado derecho, tengo una mano que no tiene sensibilidad, la mano izquierda, estoy en un tratamiento con un traumatólogo, y esperamos que se recupere, es otra secuela, que puede ser un nervio dañado por alguna jeringa, me dañaron un nervio al inyectar un piquete, pero también puede ser por la posición, el estar boca abajo, pero también puede ser una secuela, porque algunos doctores que están estudiando este virus dicen que no solamente daña el sistema inmunológico, y luego sale del organismo, sino que también se mete al sistema nervioso, y puede generar este tipo de parálisis, de nervios, de que se tenga parálisis facial, cosas de ese tipo, yo tengo un poco dormida la cara, y algunas otras partes del cuerpo luego se te duermen, y estas son algunas de las secuelas que puede dejar, y otras más que los estudiosos todavía siguen analizando, se sabe muy poco, como sabes, el COVID es algo nuevo en el mundo, y el que diga que es un experto miente, nadie es experto en el COVID, porque pues tiene lo que va de este año, de haber aparecido esta enfermedad, pero bueno, como te decía, lo más importante es el hecho de que estoy vivo, le tengo que agradecer mucho a mi colega cónsul de Italia, Ítalo San Pablo, que es el neumólogo, director general de Hospitén, porque él fue el que le proveyó a mis hijos de este medicamento maravilloso que me salvó la vida, él localizó a mis hijos y él les llamó, y le dijo a Sergio, perdóname la expresión, pero él utilizando lenguaje coloquial muy hispánico, porque habla como español, aunque es italiano, le dijo a Sergio, coño, que le pongas esto a tu padre o que se muere, joder. Entonces se consultó con el neumólogo del hospital Cumate, y el neumólogo le dijo, mira, yo como doctor de un hospital oficial, de un hospital, de una clínica, por ejemplo, del Seguro Social, yo no se lo ponía a un paciente, porque no está aprobado, pero si fuera mi padre, se lo ponía. ¿Qué medicamento es, Sergio? Se llama Tocilizumab, es de laboratorio Rocher, al parecer está indicado para la artritis, pero por sus características lo han recomendado para lo que yo tenía, que era una neumonía del tipo más grave, con una carencia muy fuerte de oxigenación, complicada por la hipertensión, y una serie de diagnósticos clínicos complicados, y quiero decirte que mi diagnóstico era de unas posibilidades de vida de entre el 5 y el 10%, o sea, lo más probable es que era que no sobreviviera. Sin embargo, al día siguiente de aplicarme el medicamento, a mis hijos decidieron firmar una responsiva, una, más bien una liberación de responsabilidad a los médicos por ponerme el medicamento, porque había 50-50 chance, me podía morir, si me lo ponían, o podía vivir. Mis hijos tomaron el riesgo y dijeron que se lo pongan. Lo pusieron y al día siguiente hubo un cambio, muy favorable, y empecé a mejorar, empecé a oxigenar, me desentubaron, desperté y viví, y pues aquí estoy para contarlo, y también para agradecerle a cientos de personas que sé que se preocuparon por mí, amigos en Cancún, y en muchas partes de México que, pues que me han demostrado su afecto, su cariño, que me han escrito en Facebook y en otras redes, que me han mandado cartas, miles de mensajes en WhatsApp, estoy muy agradecido con todos, no he podido contestar a todos, apenas estoy empezando a hablar de entrevistas como esta, y ya estoy activo, escribiendo mi columna, y ya sabes, criticando a la sector y haciendo cosas de lo que siempre hago, pero voy despacito porque la recuperación es lenta. Oye, Sergio, ya estás empezando a reactivar. Espérame, 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 tengo que hacer algún truco aquí otra vez, porque no sé qué pasa con el audio. Una gran historia, chicos, el que nos acaba de compartir. Yo no sé qué pasa aquí. ¿Cómo está fallando tu equipo tecnológico? Porque nosotros lo escuchamos. A ver, ahí te escucho. Sale bien al aire mi voz. No, yo creo que es el internet el que está fallando, pero a ver, ahí te escucho. Bien, no, nada más digo que ya estás comenzando a recuperarte a tu actividad normal, con ciertas, con ciertas secuelas. Sin embargo, te vemos bien, ya alegre, recuperado. Bueno, esto también ayudó para que bajaras de peso. Queremos ver boda, porque lo que al final te le prometiste a tu novia casamiento. Sí, vamos a ver si se puede, a ver si ella se anima, y vamos a ver si se puede hacer el año que entra. Hoy, por muchas razones, no es posible, y sobre todo porque lo que estamos viviendo este año es muy complejo, y vamos a seguir así lo que resta del año, por lo que veo. De entrada, pues, hasta que no nos anuncien que hay una vacuna, vamos a seguir así, tanto en el mundo de los viajes, como el tema de las reuniones y todo, y ese es un buen mensaje, yo diría, no sé si bueno, pero yo creo que sí, un consejo para la gente es que hay que evitar al máximo las reuniones masivas, porque realmente son riesgosas. Mira, la historia nuestra es ocho personas, solo ocho personas nos reunimos en mi casa el veintiuno de junio para celebrar el día del padre y el cumpleaños de mi madre, y mira lo que pasó, nos contagiamos, top de ocho, siete, incluido mi nieto, y de los siete, pues yo fue el que llevé la peor parte, por mis condiciones, gracias a Dios mi madre no se contagió, y sé de un grupo de amigos que voy a obviar los nombres por respeto a ellos, y a la organización que representan, que quieren reunirse para celebrar y para no sé qué, y son como treinta, imagínate el riesgo en el que estarían, y tomar tragos y todo, es una locura, es una irresponsabilidad hacer reuniones ahorita, hay que seguir guardando la distancia, hay que quedarse en casa, si no tienes a qué salir, hay que usar el cubrebocas, este, mientras no haya vacuna, el único remedio científico para no contagiarte y no contagiar, es el uso del cubrebocas, aunque no nos guste, ya sé que afecta el outfit y el look, porque te ves feo, es incómodo, no puedes respirar bien, este, yo por ejemplo que no puedo respirar bien todavía porque mis pulmones aún están afectados, me cuesta trabajo al salir, cuando me pongo el cubrebocas siento que me asfixio y me lo tengo que quitar momentáneamente en los lugares donde veo que no hay gente para poder respirar, si voy a un restaurante, pues procuro ir a uno que tenga una terraza o algo para no estar encerrado, o sea, reconozco que es difícil, pero es lo único que te puede salvar, y además es irresponsable porque tú puedes contagiar a otros, entonces hay que usar el cubrebocas, hay que quedarse en casa, yo no he visto a mi madre desde antes de la enfermedad, tengo muchas ganas de abrazarla, pero no quiero arriesgarla porque ella de poco tendrá 80 años y no la va a librar si se contagia, entonces yo voy a ir a verla a su casa pronto, una vez que me pueda mover mejor, y, pero no quiero que ella salga de su casa y venga a la mía donde entra y sale gente, mi hijo, el menor, entra y sale a citas de trabajo, él es joven, y puede traer el contagio de afuera, yo hoy tengo inmunidad, pero es algo que también está, no está probado por cuánto tiempo tienes la inmunidad, los doctores me dijeron que en mi caso puede ser de tres a cuatro meses máximo, o sea, que esta inmunidad que yo tengo me puede durar hasta octubre, siendo muy optimista hasta noviembre, pero no debería de confiarme, debo de seguir con mis precauciones, y esperar a que salga la vacuna, y cuando esté la vacuna, yo creo que todos nos la tenemos que poner, y, y esperar que, yo creo que este año se va a mantener igual, y a ver si en el 2021 ya empezamos a tener todos una vida más, más normal. Ojalá que así sea, Sergio, tu testimonio es realmente sorprendente, y cala en los huesos de todas las personas, porque realmente es cuando decimos, si existe, no hay que confiarse, y hay que salir pronto de esto, y como tú dices, hay que seguir estrictamente esas indicaciones, no hay de otra. Así es, Tony, yo quiero aprovechar para, ya que me das este espacio, para agradecerle mucho a, al hospital Playa Med, y a todos los médicos, a mi amigo el doctor Cardoso, y a todos los intensivistas que me atendieron, porque la verdad fueron geniales, me salvaron la vida, y además han demostrado ser un hospital muy profesional, de verdad, se los recomiendo, el hospital Playa Med, que está en la avenida Nader, de Cacún. Agradecerle a mis hijos, a los cuatro, pero especialmente a Lester y a Sergio, que estuvieron ahí al pendientes, a mi querida Alice, y a mi madre, por estar siempre pendientes de mí, y a todos, todos, todos mis amigos, que no los puedo contar, porque me olvidaría de algunos, pero a todos, ellos saben quiénes son, que estuvieron pendientes de mí, de una o de otra manera, por un medio, o por otro, incluyendo a los medios, como tú, de comunicación, porque hasta los compañeros periodistas, tus colegas, me demostraron que también somos compañeros de trabajo, somos colegas, y somos amigos, y la verdad, gracias a todos por su, por su cariño, y por su solidaridad, y pues aquí estoy para, para rato. Para dar lata en la cuestión turística, ya te queremos ver activo, ahí hay muchas cosas que, que platicar en esta entrevista, bienvenido a la vida, qué bueno que estás recuperado, que estás en ese proceso, y realmente creo que te cambió la vida, esta experiencia, una de las personas en el medio turístico, con esta gran experiencia, a punto, creo que pues, de perder los últimos instantes de tu vida, tan joven que eres, pero qué bueno que te tenemos aquí de regreso, Sergio, gracias por esta gran experiencia que nos has dado. Muchas gracias, Tony, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo virtual, hasta allá, muchísimas gracias, amigos, pues ya ven que está, que sí existe, cuídense mucho, y agradezco a Sergio todo el testimonio que nos acaba de dar de las personas recuperadas de COVID. Nos vemos hasta nuestro próximo testimonio, mañana viernes, también tenemos un nombre importante con Maricruz Alaniz, que también ya estuvo en una situación muy crítica, diferente a la de Sergio, pero también que nos va a dar una gran enseñanza. Hasta la próxima, Sergio. Bye. Bye.